Tengo un plan, pero no será fácil. Abraham está bien relacionado y tiene medios. Pero hemos dado con un hombre de su confianza. Lo seguiremos hasta que nos revele a nuestro objetivo. Déjame que acabe con su vida. Y aquí viene. ¡Buenas noches, señor! Una buena noche para un baile. Y para celebrar una victoria inminente. Los superamos en ninguno. No tienen ninguna posibilidad. Es una pena que no estén invitados a la celebración de nuestra victoria. Cierto. Oficiales, ¿puedo unirme? Buenas noches. Cuantos más, mejor. Acabo de volver del cuartel. Estoy seguro de que las nuevas armas nos permitirán acabar con los errores de una vez. Ese es el plan. Ese es el plan. ¿Se duele lo que planeamos? Es probable. De algún modo siempre lo hice. Pero esta no dará igual. Ahora, si me disculpáis, tengo un asunto privado del que ocuparme antes de entrar. Yo también. Nosotros veremos allí. Buenas noches. ¿Asistirá el comandante esta noche? Sí, acabo de hablar con él. Está por aquí en alguna parte. Lo hemos tenido todo el tiempo delante de nosotros. Si logramos identificarlo. ¿Puedo ir a la victoria sin uno de ellos? Ya sabéis qué hacer. Mi padre luchó contra los dos. Uno de los pocos que pidió para contarlo. Si equivocas, P.I.E. y Bracham estará bajo el lado. Escujo sobre su nombre. Y también sobre los de sus hermanos. Pero nuestra herma, que antes de esta, recuperaremos él. No, hombre. Si oyes el cuerno de Avel, no te rías. Corre. Te ven venir desde lejos y te atrapan cuando menos te lo esperan. La superioridad de nuestras armas nos dará ventaja. Quizás. Pero si oyes el cuerno, sé que tienes problemas. No hay nada. Pero si es que os voy a perder. No hay nada. Pero si lo ves, hay algo más grande que ha achieved. Quiero decir, que es lo que le puedes dar. Sí, en surcos de las montañas. Surcos, ¿eh? Por los terremotos. Atacan desde las quebradas, los huecos, las pruebas y las estructuras causadas por terremotos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Anto, ¿cuántos años llevamos luchando? Tus hombres en las montañas sin apenas armas y mi ejército resplandeciente. Aún así vives y yo perezco. ¿Carecías de la convicción para ganar? ¡Suscríbete al canal!